Estas son mis predicciones para la CRL La CRL es el mayor torneo de Clash Royale que se hace cada año Si quieres hacer las tuyas recuerda que puedes ir al video donde te enseño Dándole click a ese comentario Ahora si vamos con lo bueno En el partido de Kif vs Sandbox yo voy por Sandbox Swift vs Arden Toast, obviamente Arden Toast LucasGamer vs Genkazlan Vamos por LucasGamer Samuel Basotto vs Dominic Obviamente Samuel Basotto además es mi compañero de equipo en Chasmag Gaming En el partido Ender vs Morten Sin ninguna duda vamos por Morten En el partido Vitor vs Mugi Ese es el más difícil Como sabes Vitor también es mi compañero de equipo Yo creo que puede dar una sorpresa Mugi es buenísimo Pero yo creo que Vitor puede dar una gran sorpresa Mohamed Light vs KK Vamos obviamente por Mohamed Light Y en el partido Pandora vs Air Surfer Yo voy por Air Surfer Sabes que tal nos va en estas predicciones Todas las tuyas Y te deseo mucha suerte en estas predicciones No es tal vez que no nos va